El ciudadano Nelson Vargas dice que a esta calle, la 27D, carreras novena y décima, le apareció dueño. Ante ese conflicto, voceros de la comunidad del sector y el ciudadano que dice ser propietario, han consultado con los profesionales de control urbano e infraestructura, donde les han informado. Nos compromete que ellos van a mirar la transitividad del lote, cómo fue, desde inicialmente, cómo apareció, cómo fueron los primeros planos, para podernos dar una decisión más o menos en 15 días. Yo creería que lo más factible es que ahí, como comunidad y como representante de la comunidad, nos toca hacer una acción popular para que nos definan la situación. El líder comunal Vargas Esteve dice que él reside desde hace 10 años en el sector y la vía siempre ha existido. No obstante, hace algunos años hubo un primer intento de cerrar esta vía. La problemática inició con respecto a que hace como 15 días, vinieron los del gas de Metrogas y destaparon la vía para meter redes. Entonces, ahí apareció el señor, el dueño, y dijo que no dejaba de entrar. Pero realmente está perjudicando a una comunidad de que somos hartos. Ahí entra también Pedro Fermín, Niño Jesús, también entra por ese lado Luis Carlos Galán. Y si vemos Pedro Fermín es harto, grande. Y si vemos Niño Jesús, ya hay como unas 200 familias. Entonces, siempre es grande el impacto. El presidente de la Junta insiste en que están preparados para dar el próximo paso, recurrir al derecho de petición ante el ente que le competa, para legalizar que este paso sea una vía. Gracias. 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 Gracias.